Es coorganizadora de la Meetup WordPress Torre Lodones y de WordPress Collado Villalba. Coordinadora del equipo de diseño de WordPress España, diseñadora visual y de interacción y sus especialidades son la tipografía responsive, el branding y el desarrollo de proyecto web con WordPress. Le apasiona la comunicación clara y es una entusiasta de la ortotipografía. Por su experiencia como diseñadora editorial, su ambición es trasladar al diseño web todas las buenas prácticas de la tipografía. Y que algún día las webs estén tan bien diseñadas como cualquier libro. Puedes ver sus últimos proyectos en anacirujano.com y lo cuenta todo en el podcast y canal de YouTube unbilletachatanuga.com. Y bueno, su charla, qué WordPress ni qué WordPress. Un aplauso para Ana. Bueno, muchas gracias Olga por presentarme también. La verdad es que sí me han cambiado el horario, pero este es mucho mejor porque antes estábamos todos dormidos y ahora ya pues estamos con más ganas de que llegue el café. Vale, vamos a empezar. El título de la charla es un poco distinto, un poco raro y no os puedo explicar de dónde viene porque es un chiste que no cumple con el código de conducta. Así que, si queréis en privado os lo explico, pero ahora mismo no lo puedo decir. Bueno, como ya me ha presentado muy bien Olga, no voy a decir mucho más de mí. Solo decir que estas chapas que veis que llevo aquí todo el día colgadas son de verdad. Este es mi perfil de WordPress.org, cualquiera de vosotros podéis registraros en WordPress.org y cuando contribuyáis al proyecto WordPress os irán añadiendo chapitas. Es una especie de gamificación, pero no es solo jugar, es trabajar para mejorar el proyecto y es algo profesional. Al final es para ser mejor y que el proyecto sea mejor. Y bueno, tengo el orgullo de llevar estas chapitas y me gusta enseñarlas para que os animéis vosotros también a contribuir. Véis que cualquiera de vosotros podéis contribuir al proyecto y conseguir estas chapitas tan chulas. Vale, ido para atrás. Vale, perfecto. Bueno, voy a hablar de WordPress. La charla de hoy es bastante fácil. Voy a hablar de algo que ya hemos estado respirando hoy durante todo el día y muchas de las cosas que voy a contar ahora son las que acabáis de ver ahora. Estos son Mike y Matt que hace 16 años hicieron un fork de un proyecto que había que era B2CafeLock. Un fork es copiar un proyecto y hacer una rama y seguir por otro lado. Copias un proyecto que ya existe, que es de software libre y haces tu propio proyecto. Entonces hicieron WordPress. Code is Poetry es uno de los eslóganes de WordPress. El código es poesía. WordPress no es solo una herramienta, no es solo un gestor de contenidos, no es solo una herramienta para hacer webs. Es un proyecto que va más allá. La intención es democratizar la publicación. Cuando hablamos de WordPress siempre decimos cosas muy bonitas, incluso cursis como esta. Pero es verdad, es que es un proyecto muy bonito y muy emocionante. Esta es la página de wordpress.org. Cualquiera puede entrar a esta web, concretamente es la versión en español. Puede pinchar en el botón que está arriba a la derecha, consigue WordPress y le aparece una invitación a descargarse la última versión. La puede descargar gratuitamente. Esta versión, la quinta, 5.3.2, tiene nombre de un músico de jazz, como todas las versiones. Pinchas o haces clic en el botón de descargar y gratuitamente te aparece este mensaje que dice Urra, Fernando, no sé por qué habéis puesto Urra aquí, es una traducción un poco rara. Urra, ya estás en marcha con la última versión de WordPress. Y ya desde este momento te invita a participar, a leerte la documentación de WordPress, a participar en los foros de soporte, a que pidas ayuda o la aporte si la necesitas. O sea, si la necesitas o la aporte si puedes hacerlo. Te invita a participar en un grupo de meetup de tu localidad o en una WordCamp. Y que si puedes hacerlo, pues que dones al proyecto WordPress. Seguramente nadie lee estos mensajes, porque mucha gente trabaja con WordPress, pero no conoce la comunidad. Y directamente se descarga una carpetita comprimida que tiene estos archivos. Son un montón de archivos, de PHP, de texto, archivos de texto al fin y al cabo. Y, bueno, pues le instala en un FTP con una base de datos y empieza la magia. Esta sería una instalación limpia de WordPress, en la que desde el primer momento, pasados esos cinco famosos minutos, podemos empezar a publicar, a decirle al mundo lo que queramos. Esa magia que tiene WordPress. Además de poder escribir y publicar lo que queramos, pues podemos cambiar el estilo, cambiar el diseño de nuestra web gracias a los temas. Hay un repositorio con casi 4.000 temas gratuitos a nuestra disposición, que podemos utilizarlos directamente tal como vienen o modificarlos también para que tengan el aspecto que nosotros queramos. Tenemos gratuitamente también a nuestra disposición casi 56.000 plugins, desarrollos, funcionalidades que otras personas de la comunidad han desarrollado y que nosotros podemos utilizar. Y podemos hacer con WordPress, se dice que se puede hacer cualquier web. Hoy en día, el 35% de todas las webs de Internet están hechas con WordPress. Y dentro de los CMS supone un 62%. Ahora mismo, podemos hacer con WordPress ya no solo blogs, por supuesto, ni webs corporativas, ni tiendas online. Podemos hacer intranets, podemos utilizar WordPress como framework para una app que esté desarrollada con JavaScript o con cualquier lenguaje. Podemos hacer cualquier tipo de web. Y con WordPress están hechas, por ejemplo, la web de la revista Rolling Stone, la web de Spotify, la BBC América, la web de Walt Disney, la revista Vogue, el blog de, bueno, el centro de noticias de Microsoft, y la web de la Casa Blanca. Me vas a permitir que haya sacado el footer y no el hero, porque había una foto de un señor un poco, que no, me daba un poco de grimmies. Pero bueno, el footer también es una parte importante de cualquier web. Como veis, no solo nosotros que somos unos frikis utilizamos WordPress, sino que los grandes también están utilizando WordPress, y es la misma instalación. ¿Por qué podemos utilizar WordPress de manera gratuita? Pues porque WordPress tiene la licencia GPL, la licencia que cambiará el mundo. Y tiene las cuatro libertades de software libre, que me vais a dejar que las lea directamente. Tenemos derecho a ejecutar el programa como queramos, derecho a estudiar el código fuente y cambiarlo para que el programa haga lo que nosotros queramos, derecho a ayudar al prójimo, derecho a redistribuir copias exactas del programa cuando queramos a los demás, y derecho a contribuir a la comunidad, derecho a distribuir copias de las versiones cambiadas cuando queramos. O sea, lo podemos descargar gratuitamente, pero luego lo podemos modificar y venderlo. O sea, lo hemos obtenido gratis, pero incluso podríamos lucrarnos con ello. Esa es la magia del software libre. ¿Y qué ocurre? Pues que gracias a esta licencia de software libre, pues hay una comunidad. WordPress no se hace solo. Hay toda esta gente detrás, todos nosotros. Este concretamente es una foto de WordCamp Madrid del año pasado. Es la WordCamp más grande que hay en España. El año pasado fuimos más de 600 y este año aún seremos muchos más, probablemente. Esta comunidad se organiza a nivel global, a nivel mundial, en 18 equipos de trabajo. Y en España participamos, de esos 18 participamos en estos nueve, creo que unos, bueno, creo que sí que son nueve grupos, no voy a perder el tiempo que tengo pocos minutos. Pero, ¿ves? Somos la segunda comunidad que más contribuye a WordPress del mundo. Después de los estadounidenses, que son muchos más que nosotros, así que proporcionalmente somos los que más contribuimos al proyecto. Estos equipos se organizan en remoto, online, a través de Slack, de la herramienta Slack. A nivel mundial somos más de 30.000 y en España casi 2.700 personas que estamos en Slack y nos comunicamos para contribuir a WordPress. Luego, estamos en 110 países ahora mismo. Nos constituimos en 834 grupos de Meetup y somos casi 500.000 miembros. Y si hacemos zoom en el mapa, podemos ver que está también la comunidad de Valladolid, la Meetup de Valladolid. A la que os invito a que acudáis, hay una reunión al mes. Cualquiera de vosotros puede organizar una Meetup, puede participar en vuestra localidad, puede participar en las Meetups, son eventos libres de WordPress. Y, por supuesto, también están en las WordCamps. Ya sabéis lo que es una WordCamp, porque estáis en una. Sabéis que tenéis que cumplir un código de conducta. Y, bueno, sabéis que hay ponencias, pero también hay WordCamps que son diferentes. Que hay, bueno, aparte del Contributor Day, puede haber saludos a los amigos de la comunidad de WordCamp Granada, puede haber días de turismo, puede haber días de enamórate de WordPress, para hablar sobre WordPress y su comunidad. O puede haber WordPress on the street, que son charlas de WordPress gratuitas en la calle, en la comunidad de WordPress de Irún. Se pueden hacer bastantes tipos de eventos. Es nuestra imaginación, lo que quiera la comunidad. Estas son las siguientes WordCamps, os invito a que vayáis si podéis. También a nivel internacional, WordCamp Europe en junio en Oporto, iremos muchos para allá. Y, acabo ya. Si, no sé qué ha pasado. Bueno, WordPress TV, el swag de WordPress, donde podéis comprar esta camiseta chula y cosas así tan chulas. El soporte de WordPress y lo más importante de la comunidad, ¿no? Esto tenía que ser un vídeo. Vale, sí. Lo más importante son las personas, ¿no? Y en vez de poner una captura de todos los que somos en esta WordCamp, me gustaba poner el vídeo del scroll, porque a mí lo que más me emociona de cuando voy a una WordCamp es venir a esta página, a la página de asistentes, y ver que en cada fila conozco a casi todos y soy muy amiga de la mayoría, ¿no? Y es lo que realmente emociona y espero que os pase a todos vosotros dentro de muy poco. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Gracias.